AMX, el orfanato Danza Kuduro Lucha en go La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Ay, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamo' danzar Kuduro Ay, 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 oy Seggra, amore, no lo irás, ven a danzar Kuduro Ay, 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 dan mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el Kuduro Para sacar más locura, por el rey a mi lado, y que va a ficar esperado Quiero ver en este Kuduro, balanza que es una locura Morena vem a mi lado, y que va a ficar esperado Oie oie oie, oie oie oie, oie oie é pa' quebrar Kuduro vamos daçar Kuduro oie oie oie, oie 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 seja morena o loira vem balanzar Kuduro oie oie oie, all on play fight La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. AionX AionX AionX